¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y pues muy contenta de estar aquí en un programa más. Y aquí mi justiciera muy entretenida. ¿Cómo está mi justiciera? Hola, ¿cómo estás? Tratando de hacer magia. Yo creo que en este país todo el mundo trata de hacer magia. Pero yo estoy tratando de hacer magia doble. Con las cartas, porque a ver si me la puedo sacar de acá de la oreja o de aquí abajo. ¿Cómo de aquí abajo? Digo, de los dedos. ¡Ah! Ah, bueno. Porque usted siempre está pensando en otras cosas. ¿Ve cómo me caben en todo? A ver. ¿Sí? ¿Sí sabe hacer algún truco o no sabe hacer algún truco? Ah, no. Yo, yo. Me están enseñando, pero creo que no tengo paciencia de hacer otro tipo de trucos. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Bueno, sobre todo con los caballeros hago otro tipo de trucos. ¡Ah! ¡Ay! No quiero saber. No quiero saber. ¿No quieres saber o sí se quiere enterar? No, no quiero saber. ¿No? Esas cosas, este, no me interesa. A ver, mejor explíqueme el tema de las cartas. Bueno, es que esa magia de las cartas, yo te diré que a mí me encanta. Oiga, mire, les enseño mi moneda. Vean qué cosa tan maravillosa. Estuve hace un par de semanas por allá en Las Vegas y me encontré a este hombre de Sigmund y Freud. No al que le dieron el zarpazo, sino al otro. Y de pronto estaba caminando ahí por su Secret Garden, que es como donde tienen sus tigres y tal, maravillosos, por cierto. Y de pronto le dije, ¿me puedo tomar una foto? Sí, claro que sí. Y que me sacaron una moneda maravillosa. Pero vea qué cosa tan linda. Oiga, ¿y usted no vio de dónde la sacó? Pues de la, ahora sí que de la manga. Se la sacó de la manga. ¿Ya le cambiaron de nombre? Ay, me hubiera traído un tigre con la falta que me hace. Pero de dos patas. Pero de dos patas. Sí pinto, sí pinto. Voy a saludar a mis mujeres hermosas. Está bien, mejor, mejor. Enfoquémonos al programa, mi justiciera. Hola, mujeres hermosas. ¿Cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Oiga, y hablando de magia y de cosas tan lindas. Ah, también fui a ver a este hombre, ¿cómo se llama? El novio de Belinda, el Cris Angel. No sé, qué bonito espectáculo. Me encantó. Bueno, es que todo lo que se presenta allá es realmente mágico. Sí. Aunque no se hable de magia como tal en escena. El tema de la calidad y del profesionalismo es impresionante. Las luces, el trabajo de los actores, de los bailarines. Tenemos que aprender mucho todavía. Pues sí, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Bajar nuestro oigo para poder aprender. Bueno, ya aprenderemos. Pero bueno, les quiero presentar a Brandy Rubalcaba. ¿Cómo estás, Brandy? Hola, Mariana. Hola, Brandy. ¿Cómo te va? Hola, Justiciera. Genial. Feliz de la vida. Si me dices Justiciera, me lo dices completo. Justiciera. Punto G. Punto G. Mira, Justicieras hay muchas. Ay, ¿por qué me las avientas? Con el punto G no creo que haya muchas. Por lo menos reconocido. Eres única. Eso. La original, la única, la inigualable. Por lo menos reconocido. Justiciera.g. Oiga, yo aquí estoy tratando de hacer como un truco de magia. Yo me sabía uno, pero la verdad es que ya se me olvidó. Ni soy tan buena como para el tema de las manos, pero bueno. Sí, sí, sí. No, no, no. Que no se quite este... No, no. Ella es muy buena para el tema de las manos. De las manos a la magia. Sí. Ah, bueno. Hay que especificar o entrar en detalles. Oye, Brandy, pues a ver, eres bailarina, pero eres ilusionista, malabarista, creadora de un método de tango terapia y esto está padrísimo. Sí. A ver, ¿con cuál de todo empezamos? Pues yo veo como en el principio cuando me bailarina. Es como el tema del espectáculo, ¿no? Sí, ahora sí que el show business, ¿no? Que en México no siempre es business, pero siempre hay show. Ah, no, sí, sí. El show nos hemos... Sí, lo de business está como entre paréntesis. Sobrevalorado. Claro, claro. Pero a ver, dime cómo empiezas. ¿De dónde vienes? ¿A qué edad empiezas? Ahora sí, cuéntanos toda tu vida. Déjame comentarte algo antes que te cobre. Cuente. Es de Guadalajara igual que tú. Ah, también es de Guadalajara. Arriba, de Guadalajara. Ay, arriba de las tapatías. Mis mejores amigas son de Guadalajara. Ay, claro. Gracias. Son hermosas, bellas, de buen físico, gente muy inteligente. Pues sí, es la verdad, ¿eh? No estoy haciendo... Lo que es el César, es el César. Así es. La perna tapatía tiene lo suyo. Desde Guadalajara hay gente, mujeres, que son la mayoría que conozco, son muy brillantes. Ah, y un saludo. En el aspecto que desarrollen son muy brillantes. Un saludo a mi tía. Y físicamente hermosas, ¿eh? Ah, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Para muestra? No, no es cierto. A ver, entonces, Brandy, ¿eres de Guadalajara? Sí, de Guadalajara. ¿En qué momento decides...? ¿Vienes de familia del medio del espectáculo? No, 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 vengo de familia clásica de Guadalajara, conservadora, súper religiosa, numerosa y juguetona. Ok. ¡Wow! Ok, eso me gusta. Yo no soy de Guadalajara, pero también soy... Numerosa y juguetona. Sobre todo juguetona. Ok, ok. Pues sí. Ok. ¿Eh? Pues yo empiezo... Antes de los dos años yo ya hablaba, entonces imagínense, pobre de mi familia, ¿no? Y yo les dije, yo quiero ser bailarina, pero yo nací con un problema físico, con muchos problemas físicos, nací con una aloxicación congénita de cadera, tres cuartas partes de mi cabeza de favor no existían, así con las caderas, con los pies que se conocen ni siquiera como plano, porque no tenían ni el arcón ni longitudinal ni medial, las rodillas estaban barbas o cariñosas que se conocen normalmente como para adentro. Para adentro, ustedes saben que el ballet, pues, como en... Esa rueda es. Caminar como pato, ¿no? Sí, claro, claro. Las personas normalmente caminan normal y yo aparte, pues, estar así, ¿no? Y aparte de eso, mi tensor facial lateral, que es el que te sirve para sostener los músculos, pues no funcionaba. ¿Y eso por qué? Pues así nací. Y mi diagnóstico era si no mejoraba, a los cinco años, a más tardar, terminaba en una silla de ruedas. Claro que cuando tú eres niña, pues, nunca se te ocurre pensar... Yo te puedo explicar todo esto ya con los años y porque después me explicaron mis doctores cómo estuvo todo el rollo, ¿no? Pero te digo, yo nací en una familia muy católica, muy religiosa, entonces yo siempre decía, ay, virgencita, y dice, por favor, yo quiero ser bailarina. Díganle a mi mamá que me lleve a bailar ballet, lo que sea, ¿no? Cuando mi mamá conoce a un doctor que en paz descanse, Gabriel de la Torre, que fue como el ángel y el dios de mi mamá y de mi familia, entonces él empieza, pues, a darle instrucciones a mi mamá y él dice, o sea, lo que el doctor le decía a mi mamá era como si se lo dictara a Dios. Y el doctor le decía, a ver, señora, usted se hinca en el jardín con dos pencas de nopal y la niña mejora, mi mamá lo hacía. Mientras tanto, la niña seguía diciendo, ay, yo quiero ser bailarina. Ay, yo quiero ser bailarina. Nadie te pelaba a ti. No, pues, ¿cómo? O sea. Claro. O sea, paso el pasito, primero empecemos por una cosa y luego ya pasamos a una segunda. Exacto, entonces, eso era como la parte como triste de que, pues, yo no puedo ser bailarina, ¿no? Un día el doctor le dice a mi mamá, a ver, señora, lleve a su hijita a clases de ballet, a ver si eso le ayuda con sus piernitas. No, ese día yo lo considero realmente el más feliz de mi vida. Oh. Porque yo. Él sí fue mágico para ti. Sí, él fue mágico realmente, el doctor Gabriel de la Torre. Este, porque en ese día yo le dije a mi mamá, ¿me llevas al templo? Y me inquieta a dar gracias de, por fin voy a ser bailarina, ¿no? Ay, qué linda historia. Sí, claro que uno nunca se imagina lo que viene después, porque una vez que entras a las academias profesionales, pues, tus maestros, que no sabían de mi problema, ni tenían por qué enterarse. Sí, 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 sí. Obviamente, sí, es de tú no sirves, tú no puedes, tus pies no te pueden subir a la punta, las piernas están anchas, no puedes sostenerse, y tal. Sí, sí. Y entonces yo salí de mis clases. ¿A qué edad empezaste, perdón? A los siete años. A los siete años. Sí, muy desmulcionada. Muy chiquita. Entonces, pues, sí y no. Claro. Porque yo decía, yo terminaba mi clase y me iba, me recogía mi mamá, me decía, ¿cómo te fue, hijita? Ay, muy bien, mami, que no sé qué, pero me iba a mi recámara a llorar, porque decía, es que mis maestros me dicen que no, pero dentro de esa fuerza, como que siempre hubo, que siempre mi familia me ha como inculcado esa fuerza, esa fe de tú puedes hacer las cosas, era de, no, yo no me voy a rendir, no me importa cuánto tiempo, cuánto tiempo me tarde. Pero qué impresión que tan chiquita. ¿Qué tal? Bueno, ok. Había tenido este empujo y esta fuerza. Vamos a hacer un paréntesis. Porque digo, a los siete años no cualquiera aguanta una presión así. Pero eso es por qué, por lo que tantas veces hemos platicado. Sí, por la educación. No, pero aparte tiene una vida anterior con una marca anterior. Probablemente. Ella, sí, esa fuerza y esa energía, porque además dijo, yo quiero ser bailarina. O sea, eso es clave y lo dijo a los dos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un mensaje. Claro, allá lo detrás. Y, bueno, hay gente que tiene la facilidad de codificar ese mensaje y sobre todo que tenga un alrededor que lo oiga, ¿no? Y digo, y digo. Eso es muy importante. Sí, pero trae y se te pasa. Y le empuje las ganas, por supuesto. Es un alma muy vieja, mi querida amiga. Y entonces, te vas, te ibas, llorabas y sacabas toda esta frustración y todo este rollo de. Sí, pero a mí no me importaba porque yo decía, bueno, ok, yo tengo dos piernas, dos brazos y no me importa cuánto me tarde, a lo mejor voy a tardarme más que mis compañeras, pero no me importa. Aquí en México, desafortunadamente, hay un tabú en cuanto al arte, en cuanto a la edad y que las ballenas tienen que ser espiritiflauticas y si no, no. Así es. Y que a los 25 años ya eres viejo. No es cierto. Así es, no es cierto. Para mí no existe. No, por supuesto que no. Ni para mí ni para épocas reales de la época del oro, del ballet, ni en otras sociedades, en otros países, es completamente visto de otra manera. Mientras más grande seas, mejor, porque finalmente lo que está buscando el artista es eso, es transmitir el arte. Claro, claro. Y entonces. Y eso te lo da la madurez, por supuesto. Sí, eso te lo da la madurez. Las experiencias. Es muy triste que en nuestro país, habiendo tanto talento, haya tan poco apoyo y que aparte desistan tan pronto. Claro. Porque no es fácil. Yo te dije, de show business, pues sí, de show tiene mucho, pero de business no. Es una. ¿Cuántos bailarín clásicos se ha tenido que hay, sobre todo, hombre? Europa. No, bailarín de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo, de fotógrafos, músicos, de todo. ¿Por qué? Porque no encuentran el espacio, porque los miran. No se le dan oportunidades, no se nos dan oportunidades. Sí, 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 como que el arte lo miramos de lejos, nada más, ¿no? Sí. El arte está en otro lugar, no aquí. Y entonces, sigues tu lucha. Y entonces yo continúo y digo, bueno, no voy a tomar nada más una clase ya, sino que yo empiezo a buscar más clases de más tipos de baile, no nada más de ballet, empiezo a meterme al jazz, al contemporáneo, al folclore, empiezo a meterme a más cosas porque yo dije, bueno, me metí a estudiar la carrera de nutrición en la Universidad de Guadalajara, no para yo querer ser nutrióloga, o sea, yo, mi ideal no es estar atrás del escritorio con, dando recetas. Los pacientes. Ajá, no, 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 nada de eso, sino que en la Universidad de Guadalajara, tú lo sabes, porque tenemos como esa ventaja de que en ciencias de la salud, desde un principio estamos todos como en tronco común, los de nutrición, enfermería, educación física, con los de medicina, y desde los primeros semestres estamos como atendiendo y viendo los cuerpos humanos. Entonces yo dije, yo quiero saber eso, porque entonces voy a conocer cómo trabaja el cuerpo por dentro y voy a poder mejorar mi danza. Para mí todo es baile, todo es baile. Y conocer de tú, conocer más, con todo, mejorar tu físico. Exacto, pero aparte qué compromiso tan padre tienes contigo misma, Brandy, no cualquiera, ¿eh? Pero ahora ya lo está expandiendo, fíjate. ¿Y entonces? Y entonces me empiezo a meterte, digo, a muchas cosas que para la gente no tenía nada que ver con la danza, pero para mí sí. Entonces voy y me meto al delfinario de Selva Mágica y digo, vengo a entrenar delfines. Entonces, ¿qué? Es que los delfines bailan, yo soy bailarina, tengo que aprender cómo se mueven, entonces quiero entrenar delfines. Y me meten ahí, entonces me quedo ahí trabajando un año. ¿Es en serio? Tenía cuatro delfines, Goya, Jackson, Mauricio y Toya. Pero tú sin tener ninguna experiencia con delfines. No, 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 ahí me enseñaron todo, de apodo me decían la abejita. Yo decía, ¿por qué me dicen la abejita? Dicen, es que eres muy trabajadora, ya estoy me dispone de hacer todo. Claro. Entonces me decían, la abejita, ya llegó la abejita. Y ahí me enseñaron y todo, y fue así como de una súper experiencia. Decía, la primera vez que me meto con ellos a nadar, fue así como de... Qué magnífico, ¿no? ¡Guau! Esa energía de ellos, ¿no? Yo les decía, exacto, yo les decía hace rato, mi familia es muy juguetona y yo también soy súper juguetona, ¿no? Y los delfines son juguetones, ¿no? Y siempre están de buenas, entonces era padrísimo estar conviviendo con ellos. ¡Guau! ¿Y tus redes sociales, Brandy? Brandy Rivalcaba en Facebook. Ok. No se vayan, seguimos con la historia maravillosa de los delfines, bailarines y Brandy. Locas enamoradas. No se vayan, seguimos con la historia maravillosa de los delfines. No se vayan, seguimos con la historia maravillosa de los delfines. Locas enamoradas. Oigan, y Brandy nos estaba platicando de su historia con los delfines, entonces te metes a entrenar delfines sin saber nada, pero dijiste, pues ellos bailan, yo también bailo y entonces podemos hacer ahí un clic y está padrísimo el tema. Exactamente así. ¿Y entonces? Y entonces, pues luego yo continúo obviamente con todo, o sea, con lo del baile, con todo lo demás, luego llega como un parteaguas a mi vida porque, ah, bueno, termino, finalmente logro graduarme con honores por la Sociedad Imperial de Maestros de Danza de Londres, en danza moderna, teatral como ejecutante y en docente como ballet clásico. Entonces finalmente como que logro de, ya aquí está mi papel, ya aquí tengo mi título, lo hice, ¿no? Lo logré. Y sigo, y sigo adelante. Entonces llega como, me voy a especializar un tiempo a Nueva York para seguir con lo de tap, jazz, ballet y contemporáneo. Y luego llega como otro parteaguas a mi vida donde ya acabé como todo lo que tenía que hacer en Guadalajara y llego aquí al DF. A la locura del distrito. Sí, entonces llego aquí al DF hace nueve años y ahí como que doy como corto y vuelvo a empezar con todo, de quiero hacer cosas nuevas o que tengan, que sigan teniendo que ver con la danza, pero otro tipo de bailes, ¿no? Aparte de los que ya tengo. Entonces inicio con el tango, por ejemplo, luego inicio con lo del ilusionismo, empiezo oficialmente. Porque, ¿de dónde te llama el tema del ilusionismo? Ok, ilusionismo, otra vez, volvemos a lo mismo. Para mí todo es baile, ¿no? Entonces cuando el mago tiene, está moviendo las manos al ejecutar algún truco, algún efecto, exacto, de cartas, pues son como las cartas bailando, ¿no? O cuando tú ves los magos que están en escenario y están haciendo sus apariciones, todo el tiempo están haciendo como estos ademanes, cosas de danza, ¿no? Finalmente. Ahora, mucho tiene que ver con tu parte de vida anterior, porque todo ese ilusionismo. Diciendo, estamos en, a ver, estamos en el 2017, ¿cómo le explico? No me entendió, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a su vida de nacimiento con todo el tema de su cuerpo. Ella siempre buscó la magia, ¿sí me explicó? Psicológicamente buscó la magia. Ok. Para poder crear en su cuerpo algo que ella quería. Entonces, todo lo puso aquí, lo ilusionó, lo deseó. El ilusionismo es parte de lo que está desarrollando ahora. Pero, a ver, dime algo. En esta etapa, donde te vienes ya a radicar al DF, bueno, a la Ciudad de México, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con estos problemas? Mi cuerpo ya había estado, se había dado como de alta cuando cumplí 18 años. Mi médico me dio de alta, casi antes de cumplir los 18 años, y me dijo, continúa con tu vida normal, como si nunca hubieras tenido nada. Me dijo, pero eso sí, siempre tienes que esforzarte como si no valieras ni 10 centavos. Y tienes que cuidarte como si valieras todo el oro del mundo. Ok. Y dime una cosa. ¿Era probable que llegaras a donde llegaste físicamente? No. ¿No? Si no, haces todo. O sea, ¿sobrepasaste como que tus expectativas que tenían? En la autónoma. Ajá. Era, este, no sé qué cargo importante tenía ahí. Y él llevaba mis fotografías y mis radiografías como un ejemplo de lo que se podía hacer que no estaba como esperado. Ok. Imagínate tú ese encuadre de principio, decir, a tal edad va a usar una silla de ruedas. ¿Cuántas historias, verdad? ¿Cuántas historias, no? Y cómo está el tema de la voluntad. ¿A quién tuvimos también que era...? También tuvimos una persona que se sacó adelante. Pero aparte, ni siquiera era pronóstico de ni caminar. No. Y ahora ya es triatleta o una cosa así, ¿no? Sí, una cosa que me dio. Claro, que finalmente dices, qué admirable este tipo de personas. Lo joven, lo chiquillo, el músculo, los huesos se empiezan a moldar con mayor facilidad que, claro, como si fuera una persona grande que lo empezara. También probablemente tenga éxito, ¿no? En su mejoría de su cuerpo, pero una mejoría tan grande como la de ella, solamente así desde el principio y con esa fuerza de voluntad. Wow. Bueno, mi familia siempre estuvo, te digo, esa familia como católica, creyente siempre de, sí puedes hacerlo y todo. Los milagros existen. Sí, te impulsaron, ¿no? Sí, los milagros para ellos son, o sea, los milagros en mi familia son el pan de cada día. Y entonces tú te convertiste en ese milagro. Ajá, exactamente, ya fue después. Cuando ya llego aquí al DF, ya eso estaba como sobrepasado y entonces cuando empiezo a hacer, como a meterme a otras actividades, ¿no? Empiezo con lo del tango, que es como ese tema. El ilusionismo. El ilusionismo. Los malabares los empiezo. Yo te digo, en mi familia jugamos mucho. Entonces yo llego a mi casa y siempre estamos jugando, este, juegos de mesa, ajedrez, amachinas, dominó. Y siempre estamos jugando en el jardín porque son esas casas grandes con jardín enorme. Yo adoro los jardines. Entonces siempre estamos jugando todo. Nosotros nos fuimos a correr, que al oso, que a las escondidas, que he chocolateado, que encantado, la traes, calabaza. Todo. Todo. Entonces yo llego al DF y pues a mí se queda allá. Y yo quiero jugar, pero pues nadie juega conmigo, ¿no? Entonces yo como que, pues todos son muy serios, todos están muy ocupados. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a poner a jugar sola. Y es cuando empiezo oficialmente lo del malabar, porque digo, finalmente estoy jugando, ¿no? Yo traigo las pelotas o las clavas o el ar o lo que sea. Y sigue siendo el juego, ¿no? Claro. Pues todo lo voy enganchando. Claro. Una cosa tras la otra. Con la otra. Y el ilusionismo y malabarismo, ¿hay aquí alguna escuela o dónde estudias o tú solita o cómo? El ilusionismo, este, no hay una así como una escuela oficial que digas. Sin embargo, sí hay algunos como lugares, sobre todo los magos vienen, por ejemplo, de segunda o tercera generación y son como los hijos o los niños de los que se van metiendo. Es familiar. Yo en mi caso soy primera generación y a mí un mago aceptó empezar a darme clases, pero sí son como bastantes condiciones y reglas porque tienes que respetar mucho ese arte que es como. Finalmente el ilusionismo, pues es comúnmente conocido como magia. Todos sabemos que son ilusiones, ¿no? Son trucos. No, son trucos de magia, comúnmente se le conoce como eso. Entonces, si tú empiezas como a revelarlos a todo el mundo, pues ya pierdes la ilusión, ¿no? Y aunque sabemos que son trucos y que hay algo debajo de la manga o lo que sea. Pero te divierte. Y robarle al espectador esos dos segundos de, ah, y que ya luego empieza a pensar, ah, pero como lo hizo, ah, es que lo hizo, ah, no importa. Pero esos dos segundos de sorpresa que tiene así como el espectador es lo que valen para el mago, ¿no? Claro, claro. Y para el espectador porque también le mejora su salud. Sí, exactamente. Porque como entra en esa ilusión, sale de esta, de esta vorágine y se entra en esa burbuja. Sí, aunque sea unos segundos o unos minutos. Entonces, en ese momento mejora y cambia su vida. Sí, no, ver, ver, por ejemplo, a los niños cuando alguien les hace un truco de magia y ver las caritas es como, ¿es en serio? Sí, sí, lo disfruta de horror. No, es como, ¿de verdad? ¿Me sacaste la moneda de la oreja? Sí, sí, es maravilloso. Bueno, no solo a los niños, a los grandes también, fuera. No, no me vaya, es que yo ya no sé si me está albureando o no mi justiciera. No, no, ahora sí no te estoy albureando porque es una cosa que yo en lo personal disfruto mucho. Yo ver a un mago, bueno, me transporto a... No, pues es que hubiera ido a ver a Crisángel, es una maravilla. Hombre, esa, me divierte tanto, me disfruto tanto, me río tanto, me produce un calor interno. No, no, es un placer, una maravilla. Sí, la magia es maravillosa. Entonces, bueno, ya estudias ilusionismo, estudias malabares. Los malabares, ¿malabares también estudias en algún, hay una academia o algo? No, los malabares casi siempre es como de manera autodidacta y conforme vas conociendo a otros chicos que van más avanzados que tú, o se hacen congresos y ahí te van como enseñando más cosas y todo eso. Entonces, ahora sí que ya estás dentro del medio, te vas metiendo más. ¿Y qué es tu fuerte en malabares? En malabares lo que más me gusta son las pelotas. ¿Y cuántas puedes al mismo tiempo? Yo nada más domino tres, bueno, cuatro, pero son como, no es siempre el mismo movimiento. Vas haciendo como diferentes trucos, también se llaman trucos, con la misma cantidad de pelotas. Esas me gustan mucho, pero más, más, la pelota que es llamada como contact. ¿Tienes cuatro y se pueden ver más de cuatro? Haz de cuenta que tú tienes cuatro pelotas, entonces cuando las empiezas a lanzar al aire puede ser que siempre vayan, haz de cuenta, como en sentido hacia adentro, ¿no? Pero de pronto tú puedes ver que unas vayan hacia adentro y otras hacia afuera, o que salgan una por arriba y la otra por atrás. Yo no puedo con dos. Y hay otra que también, que se llama contact, que es una esfera de cristal. Ah, sí, esa las he visto. Y esa es mi favorita todavía, más, más, más. Y esa ahí haces. Tu magia en la esfera de cristal. No, no, en el malabarismo. Haz de cuenta que en esa esfera de cristal, que se llama contact, todo el tiempo está como estática, bueno, hay tres movimientos. Uno está estática y tus manos se van moviendo y la pelota parece que se queda levitando, flotando, ¿no? Ay, qué hermoso. Eso es como una esferita de cristal. ¿No la traes? Y se llama contact. No. Ay, Brandy, ¿qué? Pero ¿sabes qué? Yo te traigo unas cartas. Vamos a un corte y ya regresamos para que nos haga un truco con las cartas, ¿no? Ah, sí, 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 como no, a mí me encanta. Nuestras redes sociales, me justicia. Ay, ya ves, que se me olvida, me empiezas a hablar de la magia y se me olvida. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. Y tus redes sociales, Brandy. En Facebook, Brandy Rubalcaba. Oigan, pues aquí tenemos ya las cartas para ver si nos hace un truquito de magia. Regresamos rapidísimo. Locas Enamoradas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.